El síndrome de la cabaña no es un término científico ni un diagnóstico que los clínicos, los investigadores, utilicemos para describir un problema de salud mental como ocurre con la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. En los medios de comunicación se ha descrito el síndrome de la cabaña como personas que tras un periodo de confinamiento no quieren salir de casa, bien porque se sienten a gusto en casa y seguros en casa y no tienen ganas de salir o porque tienen miedo o ansiedad a salir. En estos mismos artículos se describe que el síndrome de la cabaña proviene del término anglosajón cabin fever, pero curiosamente el término cabin fever hace referencia a algo un poco diferente. Lo que describe este fenómeno son personas que durante un periodo de tiempo más o menos largo, confinados, empiezan a mostrar una serie de síntomas como problemas para dormir, irritabilidad, depresión, ira, etc. Y no hace referencia a lo que se está hablando en España como el síndrome de la cabaña, este problema o esta dificultad o este no querer salir una vez que uno ya tiene la posibilidad de salir tras el confinamiento. En cualquier caso, y aunque esto no sea un término científico, sí quiero recordar que salir de casa tiene beneficios para nuestra salud física y mental. Salir de casa implica hacer ejercicio físico, implica estar en espacios verdes, implica socializar, relacionarse con otras personas aunque sea manteniendo la distancia de seguridad y todo esto es bueno para nuestra salud física y mental. Por tanto, si identificamos alguna persona, sobre todo personas mayores, que ahora que ya pueden empezar a salir no quieren salir, deberíamos identificar por qué ocurre esto e intentar ayudarles para que vuelvan a retomar su rutina, sus salidas de casa. Voy a dar cinco consejos fáciles de aplicar y muy generales para que muchos nos los podamos aplicar. Uno sería plantearse objetivos realistas. Quizá este no es el momento de organizar todos los armarios de la casa, hacer recetas de cocina súper sofisticadas o hacer un poco de unas manualidades que queden preciosas a ojos de los adultos para compartirlas en las redes sociales. Tenemos que priorizar y centrarnos en las cosas más importantes. Las manualidades son fantásticas, está fenomenal que los niños hagan manualidades porque ayuda a desarrollar su creatividad, su motricidad, pero no es necesario que las manualidades quedan perfectas a ojos de nuestros adultos. La segunda idea sería aprovechar los momentos de salida de nuestros hijos para que hagan ejercicio físico, para que monten en bici, corran, monten en patín. Si podemos aprovechar el adulto que les acompaña también a hacer ejercicio físico en ese momento, pues fantástico. Y además intentar que esas salidas sean en espacios verdes. Hay evidencia científica que demuestra que los niños que pasan más tiempo, en espacios verdes, en parques, en contacto con la naturaleza, tienen menos estrés. Si nuestros hijos están menos estresados, todos los miembros de las familias tenemos también menos estresados. Y los niños necesitan moverse, necesitan jugar, necesitan estar al aire libre, necesitan estar en espacios verdes, necesitan jugar con otros niños. Esto sabemos que ahora mismo es un poquito más complicado y que hay que conseguir que mantenga la distancia de seguridad. Y esto, sobre todo dependiendo de la edad, es un reto importante, pero tenemos que intentar atender sobre todo a los otros retos. El tercer punto sería ser optimistas y saber tener la confianza en nosotros mismos de que podemos controlar la situación. Estamos en un momento, en una emergencia sanitaria, en una situación muy complicada y muy dramática para muchas personas, pero en otras personas podemos sacar una parte positiva a todo esto. Por ejemplo, muchas familias podemos pasar más tiempo con nuestros hijos, lo que pasamos en circunstancias normales, y nuestros hijos también pueden pasar más tiempo jugando. No nos tenemos que sentir culpables porque nuestros hijos jueguen. El juego tiene múltiples beneficios para el desarrollo de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están jugando, están aprendiendo, están desarrollando sus habilidades cognitivas, sus habilidades motrices, sus habilidades emocionales. Lejos de sentirnos culpables porque nuestros hijos jueguen o dediquen ahora más tiempo a jugar, tenemos que sentirnos agradecidos porque ahora tienen más tiempo para jugar. Y los niños de esta sociedad, que en general juegan muy poquito, pues está fantástico que ahora puedan dedicar más tiempo a jugar. Es maravilloso si nosotros podemos jugar con ellos, pero también puede haber ratos en los que nosotros tenemos que hacer otra cosa y que, dependiendo de la edad del niño, pueden jugar más bien a su aire o con esa supervisión, pero por su cuenta. Y esto tiene muchísimos beneficios para ellos y para su desarrollo. Eso más, por supuesto, que ver la televisión. El cuarto punto sería conectar, tener relación con otras personas, poder compartir nuestras preocupaciones con alguien, poder hablar con alguien, sobre todo cuando estamos agobiados. Tener una persona de confianza con la que compartir nuestras preocupaciones y con la que hablar de nuestras cosas. Y la quinta sería intentar compartir esta carga. Por lo menos, tener un par de ratos a la semana, uno o dos ratos a la semana, los que podamos dedicarnos tiempo a nosotros mismos, los que podamos dejar a los niños un ratito para dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Hablaba antes de la importancia del ejercicio físico. El ejercicio físico nos ayuda a regular el estrés y a que los estresores no tengan consecuencias negativas sobre nuestra salud. Si no podemos aprovechar ese rato del paseo con los niños para hacer el ejercicio físico nosotros, podemos intentar un par de ratos a la semana hacer ejercicio físico por nuestra cuenta. La parte azul o verde de la mascarilla debe ir siempre hacia adelante y el borde rígido ajustado a la nariz. Recuerdo que las indicaciones del Ministerio de Sanidad son que las personas de población general asintomáticas pueden llevar mascarillas higiénicas. Las mascarillas quirúrgicas, estas verdes o azules, que estamos acostumbrados en circunstancias normales a ver que las lleva el personal sanitario, están recomendadas para las personas con síntomas. Recuerdo que nunca se debe dar la vuelta a la mascarilla y que siempre hay que lavarse las manos antes de ponérsela y quitarla siempre por detrás, por la parte de las gomas, no por la parte de adelante. El confinamiento ha supuesto que muchas personas tengan mucho menos tiempo libre que habitualmente porque ha aumentado su carga laboral, el cuidado de sus hijos, las tareas del hogar, etc. En cambio, para otras personas ha supuesto un aumento de su tiempo libre, pero una reducción total o parcial de su jornada laboral y de las actividades que realizaban habitualmente. En estos casos puede, en algunas personas, haber cierta desgana por realizar actividades de ocio. Esto puede ser por varios motivos. Uno de los motivos es porque al tener una percepción del tiempo libre como ilimitado o casi limitado, porque a lo mejor a lo largo del día la persona tiene pocas responsabilidades y además esto se dilata en el tiempo y tiene una percepción de que durante mucho tiempo esto va a seguir así, puede ser que la persona tenga cierta desgana o desidia a la hora de hacer cosas. Esto se puede solucionar estructurando el día, planteándose pequeños proyectos, planteándose diferentes retos o diferentes cosas para hacer en un marco temporal determinado, etc. Esta desgana también puede ocurrir porque el contexto en el que realizábamos las actividades ha cambiado. Por ejemplo, alguien antes podía disfrutar mucho yendo al gimnasio con sus amigos o yendo a nadar en la piscina, porque eso implicaba hacer un ejercicio físico determinado en un contexto determinado. Por ejemplo, también implicaba actividades de socialización que son muy beneficiosas para todos y muy placenteras para la mayoría de las personas y quizá ahora a la persona le cueste realizar ejercicio físico en la situación en la que está en la actualidad, que implica hacer ejercicio físico solo y hacer un ejercicio físico diferente. No es que a la persona ya no le guste hacer deporte, sino que no le apetece hacer deporte solo y, por ejemplo, no le apetece salir a correr. La solución para esto sería buscar una alternativa, ser un poco creativo e intentar encontrar alguna actividad física que pueda sustituir a la actividad que antes nos gustaba. Por ejemplo, si ya no podemos ir a nadar, a lo mejor nos da mucha pena salir a correr, pero podemos salir en bici. También existe otra posibilidad que sean personas en las que esto sea un cuadro más severo. Si lo que encontramos son personas que han dejado de disfrutar por las actividades que antes hacían y que les gustaba hacer, y esto no es una cosa puntual, que dure un ratito, sino que esté presente la mayor parte del día durante al menos un par de semanas y vaya acompañado de otros síntomas como tristeza, cambios en el apetito o en el sueño, dificultad para concentrarse, fatiga, convendría consultar con un profesional de salud mental, sobre todo si esto notamos que impacta en las actividades de la persona en su día a día, en sus actividades diarias. Gracias por ver el video.